Hijo del hombre, ¿acaso podrán revivir estos huesos? Dios mi señor, tú lo sabes Profetiza ante estos huesos, Ezequiel Huesos secos Escuchen la palabra del señor Yo haré entrar en ustedes el espíritu Y vivirán Pondré tendones sobre ustedes Haré que crezca carne sobre ustedes Sobre ustedes extenderé piel Y pondré voz y espíritu Y vivirán Y sabrán que yo Soy el señor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hay tendones sobre ellos Y creció la carne Y se extendió la piel cubriendo sus cuerpos Pero Señor No hay en ellos espíritu Profetiza el espíritu Profetízalo, oh Hijo del Hombre, y di Así dijo Dios nuestro Señor Vendes de los cuatro vientos, oh Espíritu Y sopla sobre estos muertos Para que vivan Así dijo Dios nuestro Señor Vendes de los cuatro vientos, oh Espíritu Y sopla sobre estos muertos Para que vivan Y sopla sobre estos muertos Tal a la hora del mecha Quiero ver que vivan Y soplíritu Y soplíritu Y soplíritu Y soplíritu Arte Y soplíritu Y soplíritu Y soplíritu Y soplíritu Son Y soplíritu Y soplíritu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los que dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos exterminados por completo. Por tanto, profetízalo y díselo. Así dijo Dios nuestro Señor. Yo abriré todas sus tumbas. Y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, y les mostraré la tierra de Israel. Pondrán ustedes mi espíritu y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. ¡Entonces sabrán que yo es Señor! ¡Dije esto, y lo hice!